Compadre Carlos, sirva lo que dice Y para mis tíos, Osidago Mejía y David de González Ay, reloj Ay, sirva tu trago que me quiero emborrachar Aunque yo sé que al recordarla lloraré a llover Cómo se acabó todo, cómo he perdido todo Y sin saber por qué Si ella era luz de mis ojos Busco y no encuentro el modo para volverla a ver Y he pensado no volverme a enamorar de una mujer sin alma Porque para vivir así como yo vivo, compadre Mejor no tengo nada y yo ve Cómo se acabó todo, cómo he perdido todo Y sin saber por qué Si ella era luz de mis ojos Busco y no encuentro el modo para volverla a ver Y así le gusta A mi doctor Álvaro Vega Y Jairo Martínez Jura Sonris Internacional Y en San Alejo ¡Ponso Gales! ¡Que siga o gira! ¡Puedo, mi amor! El que puede, no quiere Y yo que quiero, no puedo Oye, Daniel, tu parejo Llévaselo a tu mujer Y a María Teresa Y a mi padrino Y a mi padre Oye, J. Martínez Quédate a hacer a Jorge Tintero Lo de bajo Y esta mañana que me puse a recordar Me tomé un teto y me he fumado un cigarrillo Y en eso Recordé a mis hijos En ese gran idilio Y me dio mucho pesar Porque a veces También canto y me río Porque los amigos míos Se ponen a fregar Y me dicen que yo lloro en cualquier parte Por culpa de mis penas También dicen que habiendo mujeres bastantes Y que me olvide de ellas Pero ellos No saben que el amor Les pone condición Al hombre que es sincero Y entonces Les pido por favor Que no me frieguen tanto Porque el problema es mío Y a ustedes Los llevo aquí en el alma Saben muy bien que los quiero A los amigos míos Y mis amigos son Julio Escobar Y José Amara Un ingeniería redondo Hoy Alechis Cabrera Hostia Chaval Teresa Amara Cerro Carpinero En Bolivia Wow ¡Woo!